Hola tíos, bienvenidos a otro vídeo de Counter Strike Pero antes de que veáis este vídeo, lo ponéis en pausa Bajáis a la descripción, la abrís y saldrá Vídeo de ayer, porque Youtube, España, Youtube mundial, universal y estrellal No compartió el vídeo de ayer y es un vídeo muy bueno Es un vídeo que la verdad es que es bastante divertido, es de los Slendytubies Nos metemos en un colegio y vamos, acabamos... Yo acabé rompiendo el juego junto con Manola, así que no tiene desperdicio Porque es la risa, una vez que hayáis visto ese, venís a ver a este tío Aunque este también es un poco corto porque soy el puto amo niño zombi, se maté a todos Y me ha sido bueno, dentro de otro vídeo Vale, ahora tenéis todos que cantar conmigo la canción de él La, 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 la Pero, espera, espera, no malgasteis fuerzas Cuando se abran las puertas del infierno Que Satanás abrira con sus pezones que son lo que vendría siendo la tercera He visto otra cosa, ven, 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 ven. ¡Invocarad! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo quiero verlo! ¡Ven, ven, ven! ¡Abre! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Quién con...? ¿Dónde, dónde? Vente. ¿El terreno de piscina? Por ti lloraré... ¿Quién es el que está encima? ¡Manola, ven! ¡Ahora se me ve! ¡Aquilo, aquilo! ¡Aquilo! ¡Aaah! ¡Manola! ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Y esto sigue! ¡No me vas a pillar nunca! ¡Detrás tuyo, Manola! ¡Manola! ¿Dónde vas? ¡Yacho, aquí! ¡Afila, afila, afila! ¡Tironi! ¡Tironi! ¡Está aquí el hijo de puta! ¡Como se me ha metido aquí! ¡Este tío es asqueroso! ¡Es que no me ha de pillar! ¡Pero mira, mira! ¡Anola, todavía mejor! ¡Sal! ¡Pues iré por los otros este momento! ¡A mí no me encuentro aquí! ¡Lalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡No se me ve, no! ¡No se te ve, no! ¡Ara, yo voy a disparar el sol y tú tendrás que cantar la canción! ¡Vale! ¡Vale! ¡Una, dos! ¡Ah! ¡Ya la voy, ya la voy! ¡Lalalalalala! ¡Ya te ha ido! ¡Vale, vale! ¡Te perdono la vida! ¡Lalalalalala! ¡Te quito la vida, su brother! ¡Lalalalalalala! ¡Lalalalalala! ¿Dónde coño estará el Manola? ¿Dónde coño estará el Manola? ¡Lalalalalala! ¡A ver, silencio, silencio! ¡Bueno, bueno! ¡A ver, afila, afila! ¡A ver, a ver! ¡A afila, afila! ¿Dónde cojones estará el asco, chaval? ¡A afila! ¡Bueno, bueno! ¡Cometi! Mano, sígueme ¡Eh! ¡A aquí, aquí, aquí! ¡No, ya te ha ido! ¡A ver, a ver! ¡No puede ser! ¡No me encuentran en la vida! ¡A afila, afila! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí, Paul! ¡Vale, ya sé dónde están! ¡Ya sé dónde están, tío! ¡Ya sé dónde están! ¡Ya sé dónde están! ¡Lalalalalalalalala! No lo sabes. Paul, ¿dónde estás tú? Yo estoy... ¡Helao! ¡Helao, helao! ¡Te vuelo! ¡Te vuelo, tío! ¡Rebo! ¡Manola! ¡Manola! ¡Ma-Manola! ¡Ma-Manola! ¡Enro, ma-Manola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues sí longer de ahí! ¡Ah, pues sí lo encuentro el sitio, ¿sí? ¡Ascot! ¡vengo! ¡Hostias! ¿Qué? Usta... ¿Dónde está? A-S-C-O-T C-A-M-P-E-R A ver, yo estoy hacia el norte ¿Sabes cuál es el norte? Asia o Europa Uff O-ol ¿Dónde está? ¿Dónde está el sur? Uff, tía ¿Qué hacéis? Ala, ala, ala Pero ¿cómo rompes todos los cristales? Cuanta rabia, Kun Yo siempre estoy caliente Cuanta rabia, Kun Sal del puto furgón del SWAT Ay, 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 no, no No voy a salir de ahí A ver, escucha No, no Yo creo que puedo llevarte hasta la scut ¿Sí? Venga, Volver No, no Ah, ah, ah ¿Qué no puedes hacer? Que venga hacia acá ¿Eh? Entre los dos Intenten venir hacia donde estoy yo Vuestra raza ¿Cómo habéis entrado ahí? Paul Necesito un jurao Que voy a hacer un salto Yo, yo, ya te miro Salto a la piscina, Paul Yo te veo Paul, salto a la piscina Espérate, que te hago jurao ¡Hijo de puta lo encuentro! Y con el número 5 Lalalalalala Y con el número 5 Salto, pañita Ahora izquierda, colvo izquierda izquierda, ¿no eso, derecho? Como izquierda, ostia a ser vivo LA MADRE No puedes llegar Mira me cago en la ostia, ¿puedo sabes esto? a ti y a Paul, a los dos no, a Paul no se lo diga a ver, afila, afila yo, pero como